¡Hola, holas, holas! Bienvenidos a su sección de juegos en nuestro canal de X10. Aquí abajo les dejo los links para jugar Blue Bad Avenue, que es el juego del que nos toca hablar. Pues bien, este juego comienza aquí, con esta pantalla. Aquí le hacemos clic en Continue para pasar a la siguiente pantalla. Elegimos nuestro personaje, el de la izquierda o el de la derecha. Yo prefiero el de la derecha porque tiene otro tipo de armas. Continuamos, continuamos, normal, desde el tutorial para que aprendan a jugarlo. Ahora, básicamente, solo se usa el mouse y haciendo clic, se ataca. Con espacio se recogen municiones o vida. Y mientras más vas avanzando, vas consiguiendo más dinero para comprar mejores cosas. Con espacio, como ya dije, lo levantas las cosas. Básicamente, esa es la esencia del juego. Con Q también puedes cambiar de arma o 1, 2, 3 para utilizarlas. Depende de ti. Aquí ya pueden ver, con esto se levanta, con espacio se levanta. Y ahí vas haciendo ya básicamente todo el tutorial. Esto sería básicamente todo. Aquí abajo les dejo los links para jugar el juego en X10. No se olviden darle like y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima, chao. Chau.